El día de hoy el tema es histerectomías, así que mujeres muy pendientes y por favor participen también, hagan todos sus comentarios, sus dudas, si las tienen en el caso de las histerectomías, se las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba soluciones en Twitter y en Instagram, el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones útero, estamos conversando con el doctor Pablo Galíndez y José Antonio Lanz en torno a este tema, nos quedaba digamos algo por allí al aire que no habíamos tocado en el tema de las causas, era sobre la endometriosis que entiendo que también es forma o es una de las causas en las que es indicado realizar una histerectomía, ¿no es así? Sí, empezando por definir que es la endometriosis, es la implantación fuera del útero del endometrio, el endometrio como les comentaba en el segmento anterior, él se prepara todos los meses, él va creciendo para prepararse para el embarazo, si no existe el embarazo descama y es el sangramiento que ve la mujer, cuando ese tejido endometrial está fuera de la cavidad uterina, igualmente sangra y produce los síntomas dependiendo del lugar donde esté, esos focos ectópicos, focos fuera del sitio donde normalmente está ese endometrio puede estar en la pared abdominal por ejemplo y la mujer cuando está menstruando aumenta de volumen la pared abdominal en el sitio donde está ese endometrio, eso por supuesto causa muchísimo dolor y tiene esa, el dolor es cíclico, el aumento de volumen en el sitio donde está el endometrio es cíclico, ese endometrio también puede implantarse en el piso de la pelvis, puede causar como sangra y tiene una facultad que es que ese sangramiento donde él cae también se siembra y se multiplican los focos endometriósicos, causan muchísimo dolor, causan dolor durante las relaciones sexuales, causan adherencias de los diferentes órganos, se pegan unos con otros, entonces tienen efectos también sobre la fertilidad en la mujer, entonces son mujeres que tienen mucho dolor, que tienen, son muchas veces lo que las lleva al médico es una incapacidad para mantener una relación sexual por ejemplo y acuden dependiendo de la magnitud de esa siembra de esos focos endometriósicos con mucho dolor. Esa cavidad o esas células de la cavidad endometrial se pueden sembrar prácticamente en cualquier parte del cuerpo, hay datos curiosos de mujeres que lloran sangre y tienen una endometriosis ocular, sin embargo, esos son casos muy raros, la mayoría de las veces la endometriosis se siembra, es en la cavidad abdominal y lo que hay que tener pendiente en la endometriosis es que es progresiva, es decir, hay que hacerle caso porque si no la endometriosis cada vez va a ser peor y va a producir lo que comentaba el doctor, un síndrome adherencial y es que diferentes órganos se van pegando y van a producir muchísimo dolor. Entonces, un paciente que tenga unas menstruaciones extremadamente dolorosas, que el tacto vaginal sea doloroso, que tenga dolor durante las relaciones sexuales, uno puede pensar que tenga una endometriosis y hay que tratarlo. ¿Y qué tipo de esterectomía es recomendable en un caso de endometriosis? Lo ideal es una esterectomía abdominal porque precisamente la endometriosis produce un síndrome adherencial y si tratamos de sacar este útero por vía vaginal, posiblemente vamos a tener un síndrome adherencial tan severo que no lo podamos saber, dependiendo en el estadio en el cual tengamos esa endometriosis. Pero por término general, la endometriosis es una paciente que debe ser tratada por vía abdominal. Ojo, no todo paciente va a terminar en una esterectomía que padezca una endometriosis. La endometriosis tiene tratamiento médico, pero si ese tratamiento médico falla, es un paciente que debe ir a una esterectomía. Nos indicaban que en el caso de endometriosis, en prolaxos y en carcinomas es recomendable una esterectomía. ¿Qué otros casos o cuál es otra causa común para realizar una intervención quirúrgica como esta? Fíjate que lo más frecuente es la presencia de miomas y en sí los miomas rara vez se malignizan. La indicación para hacer la esterectomía en una paciente que tenga miomas es por los síntomas que produce. Si nosotros vemos el útero, esos miomas pueden estar ubicados en la superficie del útero, que son los que llamamos miomas subcerosos. Esos miomas casi nunca producen síntomas. Cuando son muy grandes, producen síntomas por compresión de los órganos vecinos. Es decir, si son miomas muy grandes que están en la pared posterior del útero, comprimen el sigmoides y producen problemas para la evacuación, problemas de dolor al momento de las evacuaciones. Si están hacia la parte anterior, comprimen la vejiga. Entonces producen síntomas urinarios. Las pacientes tienen disminución de la capacidad de la orina en la vejiga. Provocan muchas infecciones urinarias por retención de orina, del sedimento urinario que favorece el crecimiento de las bacterias. Esos miomas entonces subcerosos rara vez producen síntomas. Los que están ubicados dentro del músculo del útero, que son los intramurales, son miomas que duelen. Son las mujeres que durante el periodo menstrual tienen muchísimo dolor y los miomas que están más hacia la cavidad endometrial producen mucho sangramiento. Estos miomas también pueden ser mixtos, pueden ser parte submucosa y parte intramural o parte intramural y parte subserosa. Entonces depende de la ubicación de los síntomas que producen. Entonces cuando ellos producen síntomas muy severos o producen mucho dolor o producen mucho sangramiento, son los que llevan a tomar la determinación. Si no es posible hacer solamente la miomectomía, que es sacar solamente el mioma a sacar el útero completo. ¿Cuáles son las principales complicaciones, doctor? ¿De la histerectomía? De la histerectomía. Oye, hay propias del procedimiento quirúrgico, por ejemplo lesiones de órganos vecinos, por ejemplo la vejiga o asas intestinales. En pacientes obesas hay la tendencia, tienen una mayor frecuencia de tener una infección de la pared abdominal. Eso se llama un absceso de pared. Por eso en pacientes obesas, sobre todo con obesidad mórbida, es preferible. Si se puede realizar una histerectomía vaginal, que vamos a tener, digamos, el mismo porcentaje de complicación, pero no vamos a tener la presencia de abscesos de pared. ¿Afecta el tema de realizarse una histerectomía a la vida sexual de una mujer? Sí lo afecta, pero para bien en la mayoría de los pacientes. Es decir, si tú tienes una paciente que está constantemente sangrando y le quitas ese sangrado, ese va a tener una afectación positiva de su vida reproductiva. Igualmente, si tienes una paciente con un gran mioma que le produce un dolor, al quitar ese mioma va a tener una mejor vida reproductiva. Hay muchos mitos en cuanto a eso. ¿Como cuáles? Porque el tema sexual es uno. Claro, en el tema sexual, te digo, en el tema sexual hay mitos de que la histerectomía va a quitarle, digamos, deseo sexual a la mujer. Y realmente no es así. Es falso. Hay estudios que hablan firmemente de que eso no es así. Más bien, hay pacientes que tienen una mejor sexualidad porque no tienen el temor de un embarazo. Sí, yo comentaba la otra vez que si una mujer se va lejos de su pareja y se practica una histerectomía y regresa dentro de unos tres meses, su pareja no se entera de que se hizo la histerectomía a menos de que se lo diga. Es decir, la función sexual no debe ser alterada y si es alterada debería ser para bien al desaparecer la causa que origina lo que se llama la dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, o la sinusorragia, que es lo otro, que es el sangrado durante las relaciones sexuales. Si la paciente ya no tiene dolor y ya no sangra, debería mejorar su función sexual. Es decir, ese mito de que al vaciar, al sacar el útero la mujer queda vaciada, queda incompleta, queda desmejorada desde el punto de vista como mujer, eso es un mito. No existe ese. Hay muchos mitos tejidos alrededor del útero. ¿Cuál otro puede ser? La histeria en la edad antigua griega se consideraba que era originado en el útero y eso por supuesto fue demostrado que no es así. Es decir, al útero se le achacan muchas cosas. Y a los ovarios también, con mucha frecuencia la paciente acude a un consultorio y te dice, me duele el ovario, me duele aquí. Y yo le pregunto, ¿cómo sabes qué es el ovario? Porque en la cavidad pélvica hay gran cantidad de órganos y los ovarios son muy pequeñitos. Sin embargo, hay la tendencia a achacarla. A achacarla de la culpa. Al ovario y al útero, muchos más. No es así. Doctor, ¿por qué? Bueno, realmente ustedes me van a ayudar a entender esto. A las mujeres que están afectadas por lupus, ¿no se recomienda realizárseles una esterectomía? ¿O sí se puede realizar? Hay que individualizar el paciente. Es decir, un paciente con lupus que está estabilizado, se le puede realizar la esterectomía y muchas otras intervenciones quirúrgicas. Es un paciente de riesgo y eso hay que tenerlo pendiente. Si nosotros vamos a operar a un paciente con lupus, tenemos que tener el visto bueno de su médico inmunólogo, el visto bueno de su médico internista, que nos va a decir, sí, este paciente está en remisión, puede ser operado. En cuanto a los miomas que conversábamos hace un rato, ¿todos los miomas se operan? Pues no. Los miomas son muy, muy frecuentes. Quizás de cada 10 mujeres que veamos, 3 tienen miomas. Pero de esas posiblemente una tenga causas para ser operada. Para ser operada. Tenemos que hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos ya a revisar las redes sociales para contestar sus preguntas. Ya volvemos.